Cuando me encuentro sin ti, todo se siente tan gris, todo se ve tan vacío. ¿Cómo crees, Andrea? Mire, ¿llego esto para usted? ¿Para mí? Ay, un regalo, Andreita. Qué lindo. A ver, ábrelo. El vestido que me manchó Samuel. Mi vestido. ¿Por qué te regalaron un vestido? Eso tiene que ser de un pretendiente. A ver, a ver, a ver, pero... ¿Tú tienes un igual a este? Sí, yo tenía un igual, pero lo tuve que tirar porque se me derramó una copa de vino encima, entonces, bueno, Nieves trató de quitarle la mancha, pero no se pudo. ¿Y quién te lo regaló y cómo supo que habías perdido un igual? Bueno, lo que pasa es que yo... Cuando me tiró el blanco... Supongo que aquí está la respuesta. Ay, por favor, mamá, no la abra. Sí, es un regalo para mí. Andreita tiene razón. Deja que sea ella la primera en leerla. Ay, por favor, papá, no tiene nada de malo. Andreita no tiene nada que ocultar, ¿verdad, mi amor? Mamá, por favor, déjame explicarte cómo fue lo del vestido. ¿Qué significa esto, Andrea? Es que, de verdad, me vas a matar de la curiosidad. Para el hombre honrado, las deudas son una amarga esclavitud. Mino, no está firmada por nadie. ¿Quién te mandó esto? Pensé que era un pretendiente, pero más bien parece ser alguien que te está pagando una deuda. Ay, sí, mamá. Es un jockey que por accidente me derramó una copa de vino encima en el hipódromo. Entonces, él seguro quiso tener el detalle porque yo me enojé demasiado y yo le dije de todo. A ver, pero eso pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué te mandó el vestido justo ahora? Porque yo me lo encontré en estos días y pues se lo recordé. Y esto es todo. Cuidado, mija. Es el detalle más hermoso que me han dado en mi vida. ¿Por qué lo habrá hecho? Seguro que para burlarse de mí. Para el hombre honrado, las deudas son una amarga esclavitud. Una amarga esclavitud. Así que soy tu esclavitud. Bueno, algo es algo, ¿no? Con permisito. Ven, pa. Ah, señorita, yo quería preguntarle algo porque estoy así como confundida, ¿verdad? ¿Ese no es el vestido que usted me mandó a botarle a la basura? No, este es un regalo. O sea, pues es uno nuevo que le mandaron, ¿verdad? ¿Quién será que está tan al pendiente de sus cosas? Alguien que hasta ahora no me ha dado ni los buenos días. Y ya ves, ahora tiene estos detalles. Pues qué bueno, ¿no? Sí. Bueno. Buenos días, señorita Andrea. ¿Recibió lo que le envié? Sí. Sí, ya estás liberado de tu amarga esclavitud, ¿eh? No tenías por qué comprarlo. Pagarme un dinero era suficiente. Pues para mí no. A mí me gusta hacer las cosas bien. Bueno, aunque usted piense todo lo contrario de mí. Bueno, lo que yo piense no tiene... Que tenga bonito día, señorita Andrea. ¿Y tú qué? ¿No tienes nada mejor que hacer que mirarme? Disculpe, señorita. No, no. Ya, ya termino, ya casi. No, no. Entrégate. Y déjame amarte. Amor. Oh, oh, oh